Hola Monsetubers, este es un video nuevo más para mi canal y como leyeron en el título, en el título, en el próximo video en saluditos y gracias Bueno, los saludos son para Star Rainbow, va a aparecer uno de estos labios Star Rainbow También para Mike, va a aparecer escrita, no sé pronunciarlo Para Hatsune Play y para Anto la chica Bueno, ahora comencemos con el video Yo la toqué, toqué, que la lleve en un equipo y la provoque Yeah, yeah, ella se suena Bueno, como leyeron en el título, ya lo dije, son muchos y gracias Bueno, las gracias les voy a decir a dos personas que son No sé, acá va a aparecer un nombre Acaba a aparecer el otro Bueno, les quiero dar muchas gracias a Star Rainbow Por apoyarme Bueno, no sé si me estás apoyando, pero yo siento que me apoyas Siento que me estás apoyando mucho con todos los videos que he subido de anime y los demás videos Siento que soy de muy, 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 muy simpático de tu parte Y muchas gracias por apoyarme como yo siento que tú me apoyas Que te voy a apoyar a ti Y el siguiente es para Anto la chica Porque ella también ha hecho lo mismo con los videos que hice de anime El instituto de la, el del lono El instituto de lana Ella me trató, ella trató de que yo suba el video justo cuando me estaba preparando Y me dijo que ahora ya quería la segunda parte Y justo estaba haciendo la segunda parte Bueno Eso Sigue También quería contarles Bueno, lo que quería contarles es que Una de ustedes va a ser mi best friend forever O mi BFF Que significa best friend forever Y para eso tienes que hacer un dibujito de Hatsune Miku De Yandere De Yandere O de Lana El personaje que yo creé O Lulana que también creyó Para que sea mi BFF El que ganó Va a poder ser mi BFF Bueno, ya tengo una que Se llama Rainbow Smiles Creo que se llama en canal Porque ha cambiado muchos nombres Tenía muchos nombres Así que va a ser mi segunda BFF Muchas gracias chicas Ya me voy a ir a Brasil el día lunes Por One semana Según el O sea, porque He ordenado mi maleta Pero No sé si los voy a poder llevar conmigo Mi dulce Qué hermosa cámara No sé si la voy a poder llevar conmigo Estoy tocando El lente El lente de mi cámara Yo les quiero desear Quiero decirles Muchas gracias a todas las personitas Y también quiero decirle gracias a Mike Mike ¿Qué es lo que se dice? ¿Pero si no le digo? Tú te en un video me dijiste que me veía muy chiquita Pero sí es verdad Tengo nueve y me veo tan chiquita Estos son mis zapatos Algunas veces ocupo champitas Como dije en un video Pero son champas Son panchitas Espero que les haya gustado mi video Aún se a tu ver Si les ha gustado Denle like Un like Un like Un like Que no les cuesta absolutamente nada Díganme acá en los comentarios Si van a participar Para Un abrazo psicológico Un abrazo psicológico Denle like Comenten Y suscríbanse Abrazo psicológico Copio No le copio a Germán Luego me voy a mandar por copiar No, bueno Chao Chao Vamos a tu ver